El exministro de Desarrollo Agropecuario, Oscar Osorio, se refirió al discurso del presidente electo José Raúl Mulino durante el acto de proclamación. Él ha dicho, voy a trabajar con los mejores, no importa de dónde vengan, porque creo que Panamá lo necesita. Es el momento de la unidad nacional, es el momento en donde todos tenemos que juntarnos para hacer más grande a Panamá. Yo creo que se ha hecho historia en Panamá porque pasamos muchas penurias, yo personalmente fui una de las personas que estuve detenido mucho tiempo y yo creo que estas injusticias hoy por hoy estamos llevando a un hombre que creo que es correcto, que es recto y que tenemos muy buenas ideas para avanzar en este país, sobre todo porque, como él ha dicho, no importa de dónde venga, lo que necesitamos es la unidad nacional para poder llevar a Panamá adelante.